En 1976, los muecas sufren un fuerte golpe al ver salir por motivos de enfermedad al cantante que con su voz única creó un estilo incomparable. Artemio Pérez Ramírez. El grupo incorpora inmediatamente a un nuevo vocalista, Milo, y después vienen otros. No lo más fue Artemio. Artemio, yo siempre he dicho, los éxitos más fuertes de muecas fueron cuando andaba Artemio. Eso nunca lo voy a dejar de desconocer. Pero ciertamente no fue Artemio nada más, ni ha sido Artemio nada más. Fue Artemio, nuestro primer pilar, y mi respeto es para Artemio como amigo y como cantante. Pero después vino Milo, que también fue un pilar en el muecas, que vino a grabar A Que Sienta Lo Que Siento, que fue un éxito. Mi único camino, grabó dos discos. Después viene Pancho, y empareja las cosas grabando con... Primeramente un álbum que se tituló Mi Destino Fue Quererte, y lo viene con cartitas. Y después viene Trigueña y vienen otras varias más, grabó cuatro LP. Después viene Juan Miranda, y graba Empate de Amor y Por las Parrandas. Fueron dos álbumes para empezar. Grabó como unos ocho, pero fueron los más fuertes. Entonces, muecas es una institución que gracias a Dios, que nos metió en el gusto de la gente, haciendo un estilo. Y aquí estamos todavía en pie de guerra, queriendo todavía, grabando, si no mal me equivoco, como el disco número 55, más o menos. Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento, te lo juro, por mi madre, que me las voy a cobrar. Pa' que Diosito, me perdone este negro pensamiento, pero es que ya no aguanto lo que tú me haces penar. Le daremos tiempo al tiempo, ya verás, si nos resulta, el orgullo es siempre orgullo, y te voy a hacer llorar. Cuando tú me verás con otra, ya verás lo que se siente, ese orgullo que tú cargas, por el suelo va a robar. ¡Suscríbete al canal! Yo creí volverme loco cuando todos me decían que el amor que tú me dabas era pura falsedad. Todavía te preguntaba que si ya no me querías, al menos tú eras sincera y dijeras la verdad. Me jurabas por tu madre, ese soy mi sentimiento, si a tu madre lo respetas, que no puedo yo esperar. Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento. Te lo juro por mi madre, que me las vas a pagar. Te lo juro por mi madre, que me las vas a pagar. Te lo juro por mi madre, que me las vas a pagar. Te lo juro por mi madre, que me las vas a pagar. Te технологaciones son las que mejoramos.